Uno de los ejercicios que más me gusta hacer es saltar cuerda. Hay muchas formas diferentes en las que se puede saltar para que sea más entretenido. En este video quiero compartir cómo yo aprendí a hacer saltos dobles, que es la forma que más me gusta a mí. Un salto doble básicamente es pasar la cuerda dos veces por debajo de los pies en un mismo salto. Para hacerlo se debe saltar un poco más alto y mover la cuerda más rápido. Hacer un solo salto doble no es complicado. Uno salta bastante, mueve la cuerda lo más rápido que pueda y listo, hizo uno. El problema es poder seguir haciendo saltos dobles sin equivocarse. Cuando estaba empezando con los saltos dobles podía hacer máximo 6, 7, me descontrolaba y hasta ahí llegaba. Practicando me di cuenta que lo más importante para poder hacer más saltos era el ritmo y saber parar. En cuanto al ritmo, uno puede escuchar la cuerda cuando la mueve más rápido. Ese sonido no deben ser golpes continuos. Deben ser grupos de a dos golpes. Ese mismo ritmo es el que se hace con el movimiento de las muñecas. Saber parar ayuda a controlar la ansiedad que uno siente cuando está saltando y se empieza a descontrolar o descoordinar. No se trata de hacer la cantidad de saltos que me dé para hacer. Es más bien definir cuántos quiero hacer y cuando pueda hacer esa cantidad, seguir haciendo saltos sencillos sin problema. La forma en que yo practicaba era como un tipo de juego. Empezaba con un salto doble y seguía haciendo saltos normales. Iba aumentando de a uno hasta que pudiera hacer la mayor cantidad de repeticiones. De en el nas村aminas Soboat. ¡Buen Provenida! ¡Buen Provenida! Iba M McKayuna. Iba Mixa platos. Para practicar empiezo con un calentamiento sencillo, saltos normales, moviendo cada brazo individualmente y haciendo pequeños saltos al lado mientras voy moviendo los brazos. Ya cuando se pueda controlar el ritmo, practicando de uno en uno, se puede llegar a hacer más de 100 saltos dobles. ¡Gracias! 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 Iba con los cinco bien, y te moviste de la marca. al lado del charco ok